Este programa llega gracias a Securex. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Este ya es rubio, a mí la tele me hace rubio jugar. ¿Tú has ganado por la tele? Bueno, bueno, antes no jugaba los partidos, no pateaba el arco, no me presentaba. Gente, bienvenidos a una nueva edición de TIEMPO MUERTO. El invitado de hoy, ustedes lo ven todos los días, lo ven entrevistando, debatiendo de fútbol. Bueno, hoy va a estar de este lado y vamos a ver qué nos puede contar de su vida personal. Yo les voy a adelantar algo, es el único periodista en la historia del fútbol peruano que fue expulsado por un árbitro, jamás antes pasó. Michael Azucar, Michael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Flaco? ¿Cómo te va? Un gusto, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Y lo primero que te voy a preguntar es qué haces en tus tiempos muertos, cuando estás fuera del fútbol. ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Uy, ahora que empecé un nuevo proyecto en YouTube, donde tú ya eres bravo. No, no, nunca has estado. Soy de los pioneros del periodismo deportivo en YouTube. Te he saltado, pareja. Y te felicito, te va muy bien. Gracias, gracias. Veo tus entrevistas, veo tu chamba y me gusta. Ahora estoy con este proyecto, así que tengo menos tiempos muertos, pero... Pero, ¿sabes qué me encantaba hacer y que ahora tengo menos tiempo que me lo tengo que dar? Caminar. ¿Con este calor, no? No, pero caminar tipo cinco y media seis de la tarde. Ah, ok. Cinco y media seis de la tarde, cago un poquito el sol. Además, es una linda hora para caminar. Va a sonar romántico, pero es así a pajaritos. La gente, no sé por qué, está un poquito más relajada de esa hora. Saliendo de la chamba, ¿no? Sí, me gusta caminar. Además, normalmente a veces hay un partido, ponte de Champions. Veo la Champions, puede que descanse un rato, si viene una mañana más intensa, de más trabajo. Porque más o menos me horario va en hacer deporte en la mañana, cuando me despierto. Probablemente chamba. Ahora sí tengo el programa de YouTube al mediodía. Antes igual, si tenía reuniones u otras cosas, les ponía a esa hora. Once, doce del día. Y en la tardecita descansaba un rato. Luego, caminaba y después ya pensando en la noche. Claro, porque nosotros manejamos un horario similar. Se los complica, por ejemplo, ir al cine. O sea, cuando flaca, te arreglas a las diez de la noche. O sea, es difícil ir a ver una película de siete a nueve, te tengo que dejar y luego irme al programa. Es difícil. Entonces, esos horarios son como... Estoy agosombrado. Ya te hago agosombrado. Claro, ustedes tienen muchos más años. Yo ya no me estoy acostumbrado. A mí me... Ya, me acostumbré hace tiempo a eso. A veces me reclaman. A veces ya si me descomo. Y el domingo tampoco puedes, porque tienes después de todo. Al domingo, se lo decía el otro día a mi productora, a Manuel Pasolán. Creo que nunca me voy a terminar acostumbrada el domingo. Es parte de, lo asumes como tal, pero siempre que ya se empieza a acercar la noche, ya tienes que pensar en los temas, en los ángulos. No solamente ves el partido como cualquiera que está sentado con su chela viendo el partido. Estás viendo qué cosas pueden funcionar para la noche. Bueno, cuando empiezo a hacer eso, a partir de los partidos que se empiezan a jugar, me cuesta más que otros días. Claro, porque además tienes que ver los partidos. O sea, claro, tienes que ver los partidos. Porque además, digo, estás en un almuerzo familiar, o estás con tu flaca, o estás con mi... Estés, todos están en un modo relajo. Total. Desconectados totalmente. La mitad de tu cabeza está ahí, en el presente, y la otra mitad está en saber que tienes que... De quién falló, cómo se jugó, claro. Que hacer programa, proponer cosas, buscar ángulos, estar arriba además, activo. Ahora, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a tu niñez. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo nace esta pasión, quizás más adelante, de ser periodista deportivo? Siempre quisiste ser periodista deportivo. En el colegio eras de pichanquear, eras de jugar fútbol. ¿Eres futbolero más allá de que te gusta el fútbol? Sí, me encantaba el fútbol. Me sigue encantando, pero digamos que era... Quizás hasta en algún momento me trajo problemas en mi casa, ¿no? Porque los domingos familiares, para mi papá y mi mamá, cuando estaban juntos, eran ley. Vamos a hacer algo toda la familia donde el papá y la mamá digan, punto final. Y mi papá no es futbolero y mi mamá no es futbolera. Por ende, ese plan no incluía ver un partido de fútbol a las 3 de la tarde de los domingos. Nunca. Ni a la 1 de la tarde, ni al mediodía, que hay un montón de fútbol nacional e internacional. Y a los 9, 10 años, tenía broncas de verdad. O sea, broncas donde me peleaba todo el camino hacia Chosica, por ejemplo. Porque había un partido que yo quería ver y ya mi viejo cedía y ponía radio. Y todos en el camino escuchaban el partido por radio como para llegar a un punto medio. Claro. Sí, era muy hincha. A partir de los 7, 8 años que empecé a ver Liga Argentina y Liga Italiana, me volví recontra hincha. Hincha de la Lazio, de Nesta. Sí, primero de River, primero de River, el River de Francesco, Liga Marcelo Salas, después ya Pablo Aymar, Javier Saviola y luego del Calcio. Del Inter y de la Lazio, pero después ya me quedé con la Lazio. La Lazio sí fue como, me desvivía por la Lazio. Me despertaba a 7 de la mañana. Antes no había pues toda esta información en redes. Entonces, yo me tenía que despertar a ver qué partido tocaba del Calcio. Rezando que sea la Lazio. ¿No? Porque podía tocar el Milan, podía tocar el Inter, podía tocar la Juventus. Y además eran los equipos que estaban más de uno. Claro, pero la Lazio era el equipo millonario. Tenía Verón. Verón. De Jailovich, que más descanso. Un recontra genio para pegarle de sur. Me chocó su muerte. O sea, porque tengo el recuerdo de ese equipo como muy metido en el corazón. Y de él particularmente. Es más, en el colegio, cuando jugaba con la selección del colegio, yo era defensa. Ah, jugaba en la selección del colegio. La selección del colegio. Bueno, éramos 40 hombres en mi promoción. Había que salir a un equipo de once y entraba en el equipo de once. Bien. Yo era más inteligente que me iba a hacer. Y pedía la once de defensa por Mijailovich, que jugaba con la once de defensa. ¿Y te la daban? Y me la daban. Ah, te la daban. Me la daban. Bien ganado el lugar de su cara en el once. Me la daban. Y bueno, ahí seguimos un montón. Con Loberón, Crespo, Netbet. ¿Y en qué momento decides ser periodista? Porque tú en la de Lima tuviste a Pedro como profe. Como profe. No me imagino. Justo. Tomaba exámenes. Pero yo no escribía a Pedro hablando en las clases. No era charla de Pedro. Y claro, chicos, arrancamos acá y terminábamos en otro lado. Justo. No, Pedro es un gran profe. No, me ha dicho que es muy buen profesor. Y con muy buenas referencias. No solo te lo digo yo, sino que la gente de la clase, a mí me da orgullo ver cómo la gente de la clase disfrutaba su curso. Es que te empiezas. O sea, más allá de eso, hemos tenido, creo, más de un profesor que te cuenta anécdotas más de enseñarte. Y a mí, acá la entrevista con Pedro quedó corta. O sea, te cuentan anécdotas y pasan y pasan y pasan. Y en verdad disfrutas de escuchar. Aprendes mucho. Yo siempre digo... ¿Cómo te fue con la edición? No, fue dura. Pero bien. Creo que hasta podemos sacar segunda parte. Pero en verdad sí. Es súper bueno porque en verdad, claro, tú dices esto. Aprendas y disfrutas. Porque disfrutas y te enseñan. Pero ¿cómo nace tu pasión por estudiar comunicación? Claro. Justo, paréntesis. Hace poco se cumplieron creo que nueve años u ocho años de mis clases con Pedro. De mi curso con Pedro. Lo recordábamos. Porque fue en el mundial del 2014. Claro, nueve años. ¿Nueve años? Sí, 2014-1. Llegué el curso con Pedro que fue mi último o penúltimo antes de cerrar la carrera. Como nace mi pasión por el periodismo, me encantaba el fútbol. Me desvivía por el fútbol. Verlo y también jugarlo. Las dos cosas. Yo te diría que más verlo porque a veces me pasaba que tenía que elegir entre crearme la academia de fútbol o regresar a mi casa a los últimos 30 de Champions. Y elegí regresar a mi casa a los últimos 30 de Champions. Esa es la referencia que tengo para decir que me gustaba más verlo que jugarlo. Pasaba el tiempo y a los 12, 13, 14 además me gustaba leer, me gustaba escribir, me gustaba debatir sobre el tema, debatía mucho en el colegio, me picaba y me gustaba polemizar. Y cuando me pedían que escriba algo para literatura o para algún curso de lengua, elegía fútbol. Y en las mañanas leía mi bocón, leía mi deporte, leía todo. Entonces dije, bueno, algo relacionado a esto tengo que hacer. Pero no sabía qué. ¿Y los números no eran lo tuyo? ¿Y los números no eran lo mío? ¿Y el futbolista no iba a ser? ¿No iba a llegar, claro. Entonces dije, algo vinculado a esto tengo que hacer. Pero negocios no. O sea, sí me interesaba como que la gerencia deportiva, pero después tenía que ser más realista y decía, ¿en qué cursos me iba mejor? Y me iba bastante mejor en letras, en números. Y así fue creciendo la idea de, ¿por qué no periodismo deportivo? ¿O por qué no algo relacionado a eso? Y así llegué a comunicaciones. Y cuando le dijiste a tu papá, voy a estudiar comunicaciones, ¿qué te dijeron? ¿Bien? Bien, bien, bien. No, mis papás son súper abiertos, súper relajados en ese sentido y tienen como prioridad que sea feliz. O sea, ellos han sido, sin ser futboleros, han sido el mejor soporte que he podido tener. El mejor. Hasta el día de hoy, ven los programas. Mi viejo no es futbolero, empezó a ver fútbol para seguirme. De verdad que una de las cosas que más gratitud me genera cuando me despierto todos los días es de ver a dos papás que alimentan mi pasión todos los días. Pensa que no les gusta y pensa que no está de ese lado. Pero claro, la respuesta... Ya les gusta, digamos. Todavía les gusta, claro. Pero por otros motivos. Claro, ahora ya están porque estás ahí, claramente. ¿Y cómo se da tu primera aparición en el medio? ¿Quién te da la oportunidad? Claro, yo entro a esto del periodismo deportivo más por el fútbol que por el periodismo. Ya estando ahí, me doy cuenta que el periodismo es muy interesante. Es contar historias, me gustan los documentales, me gusta transmitir, me gusta la información, me gusta el debate. Y digo, ya no solo fútbol, me gusta el periodismo en sí. Y en el periodismo, además, no empecé, y ahorita voy al inicio de la historia, no empecé haciendo mucho fútbol. Empecé contando historias de otros deportes, de otras personas, ¿no? Más perfil bajo, si quieres. Y me apasionaba un montón. Entonces, ahí me di cuenta, no solo me gusta el fútbol, y me he dedicado a esto por el fútbol, sino porque el periodismo en sí y todas sus ramas me apasionan. Porque nosotros estamos como encastillados en periodismo de fútbol, ¿no? O sea, yo siempre digo, el periodismo en el Perú, existe poco periodismo deportivo, si no existe mucho periodismo de fútbol, claro, porque el fútbol es el principal deporte en nuestro país. Pero, a ver, a todos nos gusta la NBA, disfruta gente del tenis, disfruta gente de otros... Yo disfruto mucho. A veces, yo te digo, a veces, entre una carrera de Fórmula 1 y un partido, me da un poco interés. Juega el Manchester City y es una carrera de Fórmula 1, yo juego la carrera de Fórmula 1. Manchester City ya sé que va a ganar. Entonces, a ver, pero, claro... ¿Tú eres también de los que ve tres teles a la vez? No, no, no. No, veo una. No, 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 no se puede. No se puede. La vez pasada hablábamos, jugaban... Habían dos partidos en simultáneo, jugaban la U y Alianza en simultáneo en la Libertadores. No se puede ver dos partidos. Yo, por lo menos, dos partidos en el mismo tiempo no puedo, te desconcentras. Sobre todo si vas a comentar, porque te pierdes los detalles. Claro, nos dividimos los partidos. Vas a comentar algo muy genérico y no, pues, la gente está esperando que vayas al área. Ah, le dije, Sergio Moreno, en el tiempo de uno vi 20 del otro y después ya en la madrugada vi el otro porque el día siguiente hacía programas medio día. Pero bueno, ¿cómo arrancó? Mi viejo me... me proponía y me... te hablaba de eso, ¿no? De que estaba en la... de que estaba en la universidad y recibía mucho apoyo de parte de mis papás y le dije en un momento, en cuarto, quinto ciclo, rapidito nomás, siento que mi profesión se vive en la cancha. Yo puedo estudiar... puedo estudiar toda la carrera y bacán, pero necesito empezar a estar cerca de esto. Tuve la suerte de conseguir una práctica en el deportivo. ¿Con Fleschman? Sí. Mi viejo y mi vieja me dijeron, si tienes toda la razón, trata de buscar una práctica. Tuve la suerte de conseguirla en el deportivo con Fleschman. Estuve seis meses ahí, se portaron espectacular conmigo todos. Eddie como conductor y los reporteros, Bruno Cabala, Julio Vilches, Miguel López, la gente de producción, un grupo chiquito pero muy... muy paja. Y como era chiquito también aprendí de todo un poco. O sea, miraba... Estábamos en una oficina así y podía absorber y mirar las funciones de diferentes personas. Y además que Fleschman con tanta experiencia y mucho para aprender. O sea, jugando a tus Juegos Olímpicos, Mundiales... Claro. Eddie se portó súper bien conmigo y además en esa época venía en el Mundial del 2010. Entonces estuve también algunas madrugadas en el Mundial y mi idea era mirar, absorber y aprender. Ese era mi foco y creo que lo conseguí. No me quedé mucho tiempo pero sí sentí que salí de ahí con otra visión de las cosas. Ahora, te voy a hacer un comentario que seguramente la gente lo hace porque la gente en nuestro país es así, ¿no? No, pues, lo que tú haces es que, claro, su cara es blanquito, ojitos claros. No fácil, pues. ¿Sentíste que en algún momento que en el medio te miraba medio de reojo por ser blanquito, por ser, por parecer de, no sé, de otra estatus, por así decirlo? Porque la gente no pasa. Mira, sí sentía al inicio que salían las comisiones y les hacía la taba a Miguel, a Bruno, a Julio, sí sentía que me medían. En parte también por ser un chivolo nuevo que está ahí, que está apareciendo la gente de los diferentes canales que van a las mismas comisiones porque siempre hay como el gran tema del día, la U, Alianza, Cristal, se conocen de hace tiempo. Tienen años juntándose en los clubes. Una burbuja. ¿No? Hay una argolla como en todos lados. Sí. Y claro, llega alguien nuevo, independientemente de lo que tú dices, te miden. Y sí, sí sentía que me medían, que preguntaban, ¿no? Que zapeaban. Se tiene plata, ¿no? Puede ser, también. Sí, sí sentía esas miradas, pero nunca pasó de miradas. ¿Nunca decidieron sentir incómodo? Nunca pasó de miradas. Bromas por aquí, bromas por allá, ¿no? No pasa. Bromas normalizadas, digamos, en nuestra sociedad, que uno dice... El flaco, el pituco, el gordo, el claro, va por ese lado, pero no para... Alguna incomodidad te puede generar, pero no pasaba de eso. O sea, no fue un ambiente hostil. Fue un ambiente amable. Además, llegaba con gente de peso, ¿no? Ellos, los periodistas del Deportivo, eran gente... Y siguen siendo gente muy respetada. Y... Me adapté rápido. O sea, sí. Porque ya llegó. Había una energía ahí donde tú dices, estoy siendo observado, cerrado. Pero eso no pasó y después mucha buena vibra. Cevichito de pota afuera de la Florida y Aeropuerto. Buenazo, buenazo. Cevichito de pota afuera de la Florida. No sé, fue poco tiempo, pero yo lo recuerdo mucho. Lo recuerdo mucho hacia ellos. Porque estaba clarito que yo no estaba aportando. ¿Estás aprendiendo? Yo no había ido a aportar, yo había ido a aprender y me estaban enseñando. ¿Y aprendiste? Y aprendí. Siento que aprendí, que miré un montón, que aprendí a hacer un programa corto de señal abierta de casi 12 de la noche. ¿Qué tenía que tener? Y que veía mucha gente. Y que veía mucha gente. La pulpa. O sea, a ellos solamente les servía la pepa, la pulpa, la carnecita. Podían hacer una entrevista de media hora con la figura de la fecha y solamente podían poner tres minutos. ¿Y eso? Entonces, y de tener que ir al grano fue algo que me despertó. A manya, es así. ¿Te gustaría sentirte cómodo y fresco todo el día? Usa zapatillas Ultralong. Ultra resistentes, ultra flexibles, perfectas para toda ocasión. Visita nuestra web www.ultralong.com.pe y descubre todos los modelos disponibles para hombres y mujeres con envíos a todo el Perú. Ultralong. Imparables como tú. ¿Me cuentas que aprendiste? ¿Quién fue tu maestro? Si tú tienes que decir, o sea, el uno, ¿Quién fue el que más te enseñó en el medio? Mira, yo he aprendido, él tiene la suerte de trabajar con, bueno, te contaba Dei, te contaban los reporteros también, ahí estaba Miguel que tenía mucha experiencia, Miguel López, que ahora está en Canal 7, y después, qué suerte he tenido, de verdad, qué suerte he tenido. Llevo a Movistar seis meses después, que es una historia también bien interesante que incluye a un compañero y amigo tuyo, al gran Sergio Moreno. Ahora te voy a preguntar, compañero más que a mí. Estaba entrenador Sergio Moreno. Sergio Moreno, porque claro, empezaba a conocer a gente de otros medios, salía a la calle a las comisiones con el Deportivo, con el equipo del Deportivo, y empezaba a conocer a gente de otros medios. Y después llego a Movistar, a CMD en ese momento. ¿Cómo llegas a CMD, a todo esto? Por Sergio Moreno. Él estaba en el 9, Sergio, ¿no? Sergio estaba en Movistar. Ya estaba en Movistar. Antes estaba en el 9. Antes estaba en el 9. Sergio estaba en el 9 también, claro. Claro, sí, obvio. Claro, yo me quito porque tenía que seguir. Dije, le voy a meter fuerte a mi carrera para acabar más rápido. Y con prácticas lo hacía un poco más lento. Y al mes que me quito, yo había conocido a Sergio en comisiones, y a diferentes colegas también. Y me llama y me dice, oye, necesitan un reportero chivolo, tiempo completo, pero con sueldo de chivolo. ¿Te interesa probarte o no? Digo, aguanta, no entiendo bien. ¿Es practicante? No, no es practicante. Es un reportero junior. Vamos, de todas maneras, me voy a probar. Era como, además yo aspiraba a llegar ahí, ¿no? Claro. O sea, veía que tenía los derechos, tenía un montón de periodistas que admiraba, un canal solamente deportivo. Y me probé. Y ahí es donde te digo que me sirvió un huevo haber estado en el 9. Porque no es que me entrevistaron, me pidieron que haga una nota. Y yo en el 9 una de las cosas que aprendí fue, ¿cómo hacer una nota y no empezar por lo tradicional? Hoy, 25 de junio, en universidad. No. Y me acuerdo clarito que ahí se enfocaban mucho, Willy Melgarejo también estaba en el 9, en darle la vuelta a la nota. Como tenía que ser cortita y solamente la carnecita era ¿cómo vamos al grano? Siendo muy como... Sin tanto rodeo. Interesante desde el principio. Engachar desde el principio con recursos técnicos, ambientales, un byte de la entrevista o un texto y con esa idea fui a hacer mi nota y fui a hacer la voice y entrevisté al perrito Lizarbe, Antonio Lizarbe, que poco tiempo antes había estado sancionado por doping. Entonces lo vi y dije, uy, acá hay un tema que no sea tradicionalmente sobre el fin de semana, sobre el partido de fin de semana. Algo de eso lo voy a preguntar y lo vi sin polo. Tatuada por todos lados. Y dije, de repente puedo ir por los tatuajes también. Hago la nota sobre, creo que es un mix de las dos cosas, tatuajes y cómo se había recuperado esto y empiezo por ahí. No empiezo por el partido de fin de semana. Empiezo por otro lado, salgo por ahí, le gustó la nota, pero cometí un gran error. Yo hablé de los tatuajes y no grabé una sola toma de apoyo de los tatuajes. O sea, le pregunté los tatuajes y me habló bacán de los tatuajes solamente en el plan de la entrevista, pero no como tomas apoyo. Y lo que les gustó fue como la creatividad para abordarlo por otro lado y ¿qué? Y entraste. Y entré. Entré en septiembre del año 2010. Van a ser 13 años. O sea, 13 años. Y poco a poco has ido creciendo y te has consolidado. Sí, y Sergio fue clave. Sergio fue el que cuando le preguntaron por una recomendación porque él salía de comisión bastante, dijo, esa gente chivó, la gente más joven, él me recomendó y cuando entré también se portó espectacular. Gran tipo, Sergio. Se portó espectacular conmigo. Yo estoy hiperagradecido con él. Conversamos, de cuando en cuando nos vemos, pero se portó espectacular. No solamente para proponerme, sino cuando entré al canal también fue una de las personas que más se acercó a mí, que más me ayudó al inicio. Y es raro porque el periodismo deportivo es una carnicería. en el día a día, más allá de que, yo siempre lo digo, amigos en el medio, yo por lo menos tengo pocos, porque hay mucha gente que compite y no compite de la forma legal. Entonces, creo que, claro, en tu caso, que tú ya te has consolidado y estás consolidado, igual, en algún momento lo vives, que no siempre van por, o sea, no siempre la competencia es, vamos, no es una competencia, pero no siempre van de frente. A veces te tratan de, yo siempre te tratan de cagar por atrás y tú ni cuenta te das. Ahora, en el medio, ¿tienes amigos? Sí, sí tengo amigos. Ahora, a veces a mí me dicen que peco de inocente, que siempre pienso en la bondad de las personas, que creo mucho en el ser humano. Muy Sergio Moreno. Que creo mucho en el ser humano y la verdad que prefiero, si me voy a equivocar, prefiero equivocarme por creer que por no creer. Pero, ¿te ha pasado que te han querido, o sea, que te has sabido o que te han querido, no te digo serruchar, pero... He visto alguna vez mala leche en algún comentario, en alguna discusión, en algún debate, sobre todo más chivolo. Claro. ¿No? Cuando estás empezando, sobre todo. Pienso que sigo siendo chivolo, pero cuando era más chivolo todavía... Lo que pasa es que cuando estás empezando, yo siempre digo, cuando estás empezando existen los temores, ¿no? A ver, el temor del que tiene más tiempo que tú y que ve un chivolo que quizás empieza, a ver, empieza a hacer una notita, dos notitas y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y dicen, aguanta, aguanta. Este chivolo no puede serruchar, tiene que ver más con el temor del otro que con el tuyo. Pero igual, ahí es donde empiezan el OE, no sé. Mira, tú decís qué me ha pasado algunos años anteriores. Primero que, en líneas generales, no. En líneas generales, yo te decía, siento que he tenido un montón de suerte. Me rodí de gente muy capa en un canal que tenía un montón de oportunidades y lugares por donde crecer. Transmitíamos muchos deportes y a mí me gustaba todo. Entonces, todo lo recibía muy bien. Me encargaba un reportaje de siete minutos, ocho minutos y confiaba en que lo podía hacer bien y eso me permitía hasta proponer temas y peleaba para que el reportaje dure siete, ocho, nueve, si valía la pena y me lo daban. Aparecían transmisiones en vivo, me daban la oportunidad. Aparecía un viajecito, me daban la oportunidad y así fui creciendo y siempre ha sido oportunidades. Entonces, no tenía nada de qué quejarme. Ahora, en el camino, sí sentía, por ejemplo, que en algún debate donde yo decía, me gusta la U y a mi costado de más experiencia decía, me gusta la U, el que estaba al frente, me lo cuestionaba a mí. No, me lo cuestionaba, no a él, a mí, vamos a ir por donde creo que la pista se puede romper más rápido. Ese tipo de cosas sí me ha pasado. ¿Y alguna vez te has peleado? O sea, no te digo pelearte a golpes claramente, pero has discutido fuertemente en el ángulo, todo el mundo en el ángulo, han habido sus discusiones que son parte del tema. No has estado involucrado en ninguna, creo. Con Pedro, con Pedro hemos tenido unos cuantos debates intensos. Intensos, sí. Pero últimamente no mucho, pero en algún momento, creo que en 2020. Pedro es el factor común, ¿no? En la fecha. Pedro... Es polémico, Pedro. Con Pedro hemos hecho un montón de cosas. Con Pedro he viajado y compartido casa, casa te digo, porque incluso en lugares hemos alquilado casa, como en el Mundial de Qatar. Tú me preguntabas por amigos. Pedro es un amigo. Pedro es un amigo. Yo entré al canal y te decía que entré por Sergio y Sergio se portó espectacular, pero una de las personas que se tomaba el tiempo, porque coincidíamos en horarios también, de quedarse hablando contigo 20, 30, 40 minutos para darte consejos, era Pedro. Y además había sido tu profe. Todavía no. Ah, todavía no. Pedro es mi profe cinco años después de ser mi compañero. Chambiando. Ah, vaya, chambiando. Y te encontró y dijo, ¿qué es a este? Primero mi compañero y primero compartimos transmisiones y compartimos hasta transmisiones hasta programas, porque yo en el 2015 ya hacía programas. En el 2013 empecé a hacer el show de goles. En el 2015 ya había viajado con la selección. Es más, en el 2015 mi primer viaje con la selección. Claro, no, él es mi profe de 2014. Pero bueno, pasamos cuatro años de los cuales los últimos, los primeros dos no coincidíamos tanto. De el 2012 que empecé a hacer primera división cancha a el 2014 coincidimos un montón. ¿Y qué es esa sensación de entrar a la clase y que, oye, profe, pero, ¿qué le decías, el profesor García? Sí fue raro al principio porque, claro, hay que saber diferenciar los espacios, ¿no? Además, yo tenía que también saber que había mucha gente que lo veía solo como profe. Entonces, no podía distorsionar esa percepción de los que estaban ahí, pese a que yo lo veía más como amigo, como compañero. Pero muy bien, muy bien. ¿Te sopló alguna vez alguna pregunta de un examen? No, al contrario. Federito, tírame una. Escúchame, todo lo contrario. Él me confesó haberme puesto una nota más baja de la que yo merecía porque él entendía que yo no había dejado todo en la cancha en ese examen o en esa tarea. Él me mandó una tarea en el Mundial del 2014 que era, te vas al Mundial, vas a faltar a dos, tres semanas de clase. Ok, hazme una crónica de algo interesante del Mundial que solamente se esté viendo allá y no acá. O sea, algo que podrías hacer allá y que sería difícil que alguien que está acá y lo ve por televisión lo pueda hacer. Y a Bacán le dije. Igual yo estaba en otra, en el Mundial. Además fui de vacaciones. No fui a chambear, fui de vacaciones. 2014, Brasil. 2014, no. Hermoso, una locura. Sí, fui a Brasil. Después vamos a ir a Michael Zucker persona. Algunas cositas, sí. No es tan tranquilo como vos. No, ahora sí, pero ahora ya estoy caminado. Depende que entiendas por tranquilo. No, no, está bien. Bueno, me voy al Mundial y veo el Brasil-Alemania en una pantalla gigante en Río y el comentarista era Ronaldo. El gordo Ronaldo. ¿Y cómo tú recuerdas al gordo Ronaldo fuera de sus lesiones que fueron caras de sufrimiento y momentos difíciles? Alegre. Alegre, un tipo que disfrutaba del fútbol, querido por todo el mundo. Y ese partido me imagino que estaba... Nunca le oí esto tan triste. O sea, el gesto de Ronaldo fue como que me impactó. Era comentarista del partido de la señal principal donde Brasil... Se comió siete. Se comió siete con Alemania. Hice una crónica de eso, de Ronaldo siendo comentarista de ese partido. Reconozco que le hice... Con cuatro caipirinas. Probablemente resaqueado. Con cuatro caipirinas, con toda una silencia. Pepe, pepe, pepe. No sé, creo. Yo sentí que era para un diecisiete, dieciocho. Dijo... No, me dijo. Yo te pongo catorce pese a que te pongo al puesto dieciséis o diecisiete porque tú no has hecho... Tú no has dado tu mejor esfuerzo en esa crónica. Me lo dejo después. Me lo dejo después. Tú no has dado tu mejor esfuerzo y yo te califico de acuerdo también al potencial que tú tienes. Hoy me siento ultra decidido. Ultra fuerte. Ultra activado. Ultra creativo. Hoy me siento ultra long. Ahora, me hablabas de esta crónica y de ver a Ronaldo así medio triste. ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho para ti? ¿La mejor entrevista? Yo tengo una, pero primero que te sé en qué. ¿Sabes qué pasa? Yo le tengo mucho cariño a los reportajes que hice en los primeros años del canal. Que eran entrevistas pero eran entrevistas largas, pero que le metía ambientales. Pero el mejor personaje con el que has conversado que tú dices es la verdad. Ah, sí. La entrevista. La mejor entrevista, Cafú. Cafú. Espectacular. Y además, él te hace la chamba. ¿Cuándo vino? Claro, ahí digamos que no hay tanta dificultad. O sea, tú le preguntas una cosa y él te tira veinticinco frases que pueden ser titulares. Espectacular. Fluido, alegre, divertido, se la juega. Espectacular. Te me habló del Milan, de Brasil, de Ronaldo, de Romario. Imagínate, estar hablando con Cafú así y el tipo contento, 40 minutos de fútbol, de su historia de vida. Contentísimo. Pero no hubo un alto grado de dificultad porque te la pone fácil. ¿Y cuál fue la peor entrevista que has hecho? Que tú dijiste la verdad. A todos nos va. Acá hicimos, todavía no sale, ¿no? Acá hicimos. Te quedo pensando en cuál ha sido para ti. Me tocó. No, ahora te voy a decir cuál fue para mí. Ya, las más difíciles, las más difíciles, y yo a veces me ponía un poco tenso antes, eran a ras de campo acabando un partido. Era, ok, para los de arriba la figura fue Jordi Reina, supongamos, ¿no? Cuando jugaban alianza. Jordi Reina no me habla mucho, me habla poco, y lo tengo que agarrar al paso, y lo tengo que agarrar corriendo, y le tengo que preguntar algo sensato. O sea, rápido, tratar de que sea lo más inteligente posible y que sea a la figura del partido. Y por ahí se te pasa la figura porque no quiere hablar y se te pasan todos para atrás. Esas entrevistas eran las más difíciles. Y siguen siendo, son yucas, porque tienes que pensar en muchas cosas a la vez. Pero cuando estuviste con un entrevistado y que tú dices, hermano, la estoy remando, remando, y no colabora, monosilábico, o con mala gana, hay fuerzas que no les gusta declarar. No les gusta declarar cuando está en equipo grande, después cuando está en equipo chico te llama para que declares. Pero alguno que hayas dicho así, qué bravo. ¿Tú sabes cuál salí como sintiendo que puede haber sido mejor? Forlán. Pero yo pienso que fue más una mala lectura mía. A veces, quizás, el resto no se puede que no se dé cuenta. Uno internamente dice, sabe si fluyó más o no fluyó tanto. A veces lo ves en otros lados y dices, man, ya cómo... Claro, creo que empecé hablando mucho del partido de Perú con Uruguay que jugábamos en ese momento y cuando al final toqué más temas suyos le estaba mucho más contento de hablar de eso. Y dije, pude invertir el orden, arrancar por él y por todas las cosas que él te puede querer contar. Además, era un mano a mano, en un sitio cómodo, abierto. Más que haber sentido que no salió bien, me fui sintiendo lo que pudo ser mejor. Tú sabes que yo valoro mucho la chamba de los reporteros de campo porque siempre digo están en la cancha, nosotros a veces como narradores no estamos en la cancha y ustedes pueden ver otras cosas que nosotros no percibimos. Yo te hablaba de la entrevista, a mí una entrevista y te lo digo así, una entrevista que me emocionó más allá de que me haya gustado, uno dice, bueno, hablas con este, con el fútbol, a mí una entrevista y que no sé si te haya marcado a ti, a mí me marcó porque yo creo que los periodistas estamos para contar historias y tú lo decías, fue la entrevista al chico en Qatar. Ah, sí. Esa entrevista al chiquito en Qatar es brutal. Es como, los que vemos periodistas internacionales, entrevistas paso a paso que cuentan muchas anécdotas de la gente, esa entrevista es muy buena. O sea, es como la sensibilidad de conocer a alguien y al, o sea, a ver, ese chico es un ídolo, en verdad, y la entrevista y cómo la llevaste a mí me marcó, en verdad, y es como, fue una historia muy buena. ¿Sabes qué pasa? que no la pensaba mucho como entrevista porque en realidad casi que no fue entrevista. Fue muy espontáneo, tuve mucha suerte, yo sí le digo suerte porque si te cago un niño con ese ángel, con ese carisma, con esa capacidad para hablar, con esa bondad, era un pedacito de luz. O sea, encontrarte en un mundial con un pedacito de luz sentado a tu costado, que te hable de carrillo, que te hable de esa manera, que te analice, porque era un chico muy inteligente. Era un crack. Me he encontrado con un, o sea, Esa fue la primera del mundial para mí. Me conté un regalo y te puedo contar cómo fue porque los regalos llegan de la manera más inesperada. Veníamos de haber estado renegando en la sala de prensa del Estadio Lusail porque al inicio del mundial no estaban tan bien organizados con algunas cositas como el tema de las pantallas en los estadios. La zona de Lusail que era una zona nueva solamente construida para el mundial tenía un montón de restaurantes en un boulevard cerquita al estadio. Ninguno tenía televisor porque todavía no les llegaba el cable o la señal. Ninguno. Entonces nosotros somos medios sin derechos y tampoco había pantalla gigante fuera de ese estadio. Fuimos a una salita de prensa que había donde estaban transmitiendo el partido en una pantalla chiquita y el partido era Argentina-Arabia Saudita. Éramos como 30 periodistas de diferentes países y esa sala no estaba diseñada específicamente para eso. Pero bueno, caballeros, estamos adaptando y tratando de ver el partido en algún lugar y la gente de la organización se da cuenta que se estaba aglomerando muchas personas y el lugar no era para eso y nos votan. Nos votan en el minuto 30 del partido. Ganaba Argentina 1-0. O se lo volteó. Pero bronca. O sea, nos plantamos, no vamos a dejar que nos saquen, tenemos que chambear, inmediatamente después había que hacer un vivo. En fin, nos plantamos, nos plantamos. Me acuerdo un periodista de España, yo también lideré ese momento porque dije, de verdad, acabamos de ir al Mundial, pocos días en el Mundial, estás con toda la energía arriba, era el partido y dije, ¿cómo lo veo? O sea, ¿dónde lo voy a ver? No sirvió de nada. Chau. Nos votaron. Después ellos mejoraron ese tema. Si pusieron pantallas, o sea, finalmente hubo una silenciosa autocrítica. Digo, puta madre, ¿qué hacemos? Vamos al Boulevard a ver si hay alguna tele. Nada. Ya había, ya medio tiempo de partido, ¿no? Empieza el segundo tiempo. Yo estaba, ya quería matar a alguien. No encontrábamos tele. ¿Qué hacemos? Y de la nada vemos a lo lejos y todavía no habíamos conocido la aplicación. Buscamos en internet y no encontramos una aplicación para ver los partidos. Más adelante la descubrimos. Teníamos tres días en Qatar. Y de un chivolo con su papá o su tío, como que claramente estaba viendo el partido porque tenía un celular ahí abajo viendo el partido y tres o cuatro personas a los hombros de ellos zapeando el partido ahí. En una pizzería. Y digo, escúchame, vamos a zapear al menos así de reojo porque tengo que ver algo. Y ya, me dice, la gente con la que estaba, ¿no? Y llego y justo por algún motivo la gente que estaba zapeando como que se empieza a ir, ¿no? Vieron un ratito y se quitaron. ¿Cuántos partidos? Y tenían dos celulares. Uno el tío y uno el chivolo. Y le digo, oye, ¿les molestará que nos sentemos con ustedes? Pedimos una pizza para compartir y podemos ver el partido con ustedes. Y ahí arranca todo. El chivolo, por supuesto que no. Sientes y ahí dije, maña, qué buena onda. No solamente nos dejaron sentarnos, sino que puso el celular en el medio para que pueda ver bien tenían pizza, nos invitaron pizza. Y yo cuando me doy cuenta de cómo hablaba el chivolo y me doy cuenta que aquí había luz, primero me emociono como ser humano de conocer a alguien tan bacán y después le guiño el ojo al camarón. empieza a grabar. Empieza a grabar. Y él me quiere dar el micro. no, no me des el micro. Empieza a grabar así, espontáneo. Yo pongo el micro y me logro el momento. Y él empieza a grabar. Yo en un punto sí le digo, está bien que grabemos, ¿no? Porque es otra cultura también, ¿no? Claro. Hay que estar atento. Claro, claro. Y me dice, no, al contrario. Y empieza a grabar y empieza a hablar y contarme su historia y además la conversación duró ocho minutos. Yo puse cinco al aire. Y escúchame, mira la sensibilidad que hay que tener, ¿no? Porque yo siempre digo, es este, hay que ser muy sensible al momento. Porque claro, si ponías el micro se me lograba todo. Porque dejaba de ser espontáneo. O sea. Yo sabía que había salido bien. Yo sabía que había quedado chévere. Pero no sabía que había quedado, o sea, cuando la volví a ir dije, mancha, esto fue, o sea, qué paja salió. Es que sacar un pedazo del país. O sea, es como, el chico es como la representación. A mí la entrevista, la verdad, me encantó porque fue el chico del país hablando de la cultura y hablándote de jugadores peruanos, de conocer a Carrillo. es como, eh. No, y hablando muy bien, y hablando emocionado. Y me ves reflejado, porque así eras tú de chico, así era yo de chico, hablando de fútbol. O sea, creo que eso. Y siempre tenía un tema, un problema hormonal parecido al de Messi. O sea, y muy abierto el chico para contarme todo eso en tan poco tiempo. Y de un momento a otro fue como, me tengo que ir, me voy al siguiente partido. Y ellos iban al partido de Túnez. Porque entre árabes se apoyan un montón. Entre países árabes también se apoyan un montón. Entonces se iban a ver el partido de Túnez y se quitaron. Y se fueron. Pero terminaste el partido argentino. Hasta el minuto 85. Terminamos el partido, nos dejaron la pizza y siempre me arrepiento de no haberle regalado mi gorra. Estaba como tan lleno de emociones que no me tomé foto. Lo tuve que, y cuando me di cuenta que no me había tomado foto, dije, quiero guardar este recuerdo. Todavía no pensé, sí me había dado cuenta que era un material de televisión que iba a pegar. Pero también estaba como embargado por el momento sin tener en cuenta la chamba. No simplemente el momento, el momento humano. Y después cuando le pensé, ¿por qué no le regalé mi gorra? Yo me llevo un montón de recuerdos. Hubiese sido chévere que él se diera el recuerdo. Pero te tomaste una foto. Te tomaste una foto. Bueno, gran nota. El que no la haya visto que la vayan a chequear en YouTube que está colgada. Así que estaría bueno que le dé una mirada porque es una nota en la que a mí me gustó mucho porque no solamente se habla de fútbol, se habla de la persona y la verdad que en el Mundial fue una gran nota. Esas son las entrevistas. Tú me preguntabas qué entrevistas. Y cuando se me vienen varias a la cabeza son a hinchas. Historias. He entrevistado, ponte en el Mundial, en la Copa América 2019 una señora en silla de ruedas peruana que acompañó a Perú de 80 años. Esas entrevistas te mueven todo. Son las historias, ¿no? Más allá de los protagonistas que son los que juegan, creo que esas son las historias que más nos marcan. Cuando practicas deporte es esencial tener una zapatilla que te sigue el ritmo. Por eso elige Joma. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. Joma. Solo por deporte. Hablamos de Mundial de Qatar. ¿Cuántas personas pueden viajar al otro lado del mundo y perder la billete el primer día? Eso fue en el repechaje. Todo mal en el repechaje. Pero escúchame, pero eres súper despistado. Me han dicho que eres súper despistado y que tienes un tema molas horas, me han dicho también. Acá llegó puntual, quiero decir. Bien, bien, bien. Qué bueno que tú tienes llegada a la gente, la gente te ve para que reconozcas. Agua, Gabriel. No voy a decir. Acá llegó este puntual. La gente no miente, la gente tiene razón, pero lo que va a ser difícil es que reconozcan un progreso y tú lo estás reconociendo. Sí, sí, sí. Me alegra. Bien, bien. Estoy mejorando. Claro, claro, quiero decir que como me dijeron eso, en verdad la grabación iba a empezar a las 11, le dijimos 10 y media para que te esperara algo. Bien, bien. Pero escucha, pero que tienes un tema con las horas, pero por qué. Diego Ravallati dice una cosa que es cierta, siempre crees que tienes tiempo de hacer una cosa más. Y es verdad. No sé, pone que tenga 40 minutos y sé que para llegar a terminar el lugar necesito 20. Ya, me voy a tomar mi café de 10. Oye, pero también me alcanzé 10 para ir al banco y sacar y sacar y hacer el pago, ¿no? Y en realidad no era suficiente con 10. No, me tiré 20 minutos, entonces llegué 10 tardes a lo siguiente. Sí, hay un mal cálculo ahí, un mal cálculo que se te hace costumbre. Y además vas llegando al lugar y por último llegaste 5, 7, 8, 10 y entre comillas no pasa nada, ¿no? Hasta algún día sí pasa. Que no, felizmente no he tenido grandes consecuencias todavía, algunas por ahí, pero ya lo estoy mejorando. Es un autocuílo. ¿Y lo despistado? Lo despistado, así como a veces sí siento que tengo tiempo para hacer varias cosas en un poco espacio de tiempo, a veces estoy pensando en muchas cosas a la vez. Y sí soy despistado. Sí soy despistado. He mejorado también. Soy en Qatar fue distraído en la mezcla de distracción con un poco de cansancio. A cambio de obra acababa de llegar a Qatar, me subí un taxi y en el taxi me quedé jato, me desplomé. Cuando me bajó del taxi, estaba en otra por completo, mi billetera se cayó y yo ni cuenta. O sea, no me toqué los bolsillos, nada. Ahí está el cansancio más distraído. Y le di la billetera en Qatar. ¿Y la policía te lo alcanzó? Al segundo día. Al quinto día que pude ir a la comisaría, porque a la comisaría necesitas tiempo también, estamos de arriba abajo, cambio de horario. Al tercer día fui a la comisaría y al quinto día o por ahí me dicen ven a recoger tu billetera que te la hemos encontrado. Acá en Perú, hermano, alucinante. Alucinante. Así que al menos fui con una pequeña alegría de ese viaje. Cuando hablamos de los mundiales y de la cobertura de los mundiales que has tenido, ¿se disfruta o no se disfruta tanto? O sea, al cubrir la selección o es estresante. Muchas veces uno dice, no, mira, está acá. Yo a veces lo escucho a Benedetto que dice, tenemos pocas horas de sueño y arriba le dicen, no sé qué es si no viene otro. Uno dice, es chévere, claro, es chévere porque estás jugando a la selección, estás viajando. Ahora duerme un poco, hay, es jodido también, ¿no? Se recontra, disfruta y además hay una satisfacción personal muy grande. Primero de que te elijan, ¿no? Están eligiendo a mí para que cubra esto. Bacán. Una responsabilidad y una, y es, es bonito sentir eso. Segundo, de vivir muchas cosas de cerca. Hay un millón de emociones en el mundial. Bueno, todos los vistos con todo lo del niño. Ahora me pasó con un marroquí que se quebró la cámara cuando le ganó, cuando le ganaron España y hay un millón de emociones en el medio que uno dice no las viviría de otra manera y te las guardas en el corazón. O sea, eso no es solamente que queda como registro de televisión, te las guardas. Eso no se puede comprar. Para mí las experiencias son de las cosas más valiosas que uno tiene que buscar. Y en los mundiales y en las coberturas de Perú te las llevas. Ahora sí, hay un reto bien grande y te juro que yo me preparo mentalmente hasta lo he hablado en terapia con respecto a se me vienen semanas o días muy intensos de falta de sueño, de cambio de hora y yo siento que hay gente que le afecta más y hay gente que le afecta menos a mí sí me afecta. O sea, sí tengo que luchar contra eso. Claro, los momentos bonitos hacen que te olvides. Pero hay que estar ahí como tienes que mantener por ejemplo, si es una cobertura larga si tú haces deporte en Lima no puedes dejar de hacer deporte toda la cobertura porque para él es importante. Salvo a correr. A correr a ciudades. Salvo a correr, me gusta correr, eso me mantiene bien. Arriba, Aguilete lo acostumbraste a correr pero no lo sacaste para... Reba lo hace más como para vivir una experiencia de un día. El primer día te acompaño, el segundo ya es todo tuyo. Pero sí, es un desafío. Poder mantener esa ilusión de estar donde estás con cansancio es un desafío. A veces es más fácil, a veces es más difícil y sabes cuándo se te hace todo mucho más fácil cuando le va bien a Perú. Cuando le va bien a Perú es posible que ni sientas el cansancio. La algarabía, la emoción, la emoción hace que uno... Los hinchas peruanos, saber que, por ejemplo, yo el cansancio lo tuve en Catar y lo tuve en Rusia. Pero lo sentí más en Catar que en Rusia. Claro. Porque el factor Perú... El factor Perú es un factor que es muy fuerte, muy poderoso. Te pregunto lo mismo que le dije a Pedro acá. ¿Te sentiste como paro? Ustedes que están en el día a día de Perú, que tienen los derechos de la selección, que van a los entrenamientos, que hablan con los jugadores. ¿En algún momento te sientes parte de la clasificación a Rusia, por ejemplo? O sea, como que sentiste que, man, o sea, es como una alegría más allá de la que tienen todos los hinchas de los peruanos. Tú estás en el día a día. Yo creo que te sientes parte cuando la gente te hace sentir parte. Sí me tocó recibir un montón de mensajes en 2018, Copa América, 2019, donde la gente te considera como parte de esto. ¿No? Y ya he dicho esto antes, el periodista es el mejor periodista en el Perú y en el mundo, probablemente, cuando Perú gana y peor periodista cuando Perú pierde. También eres parte de la eliminación. Eres parte de la clasificación y eres parte de la eliminación. Y eso va a ser así. Son casi que las reglas del juego. Ahora, hablas de, claro, nosotros no tenemos hinchas, siempre lo digo. Hablas de la gente. ¿Crees que la gente espera que el periodista sea más constante? Porque, a ver, digamos, cuando, yo creo que, a ver, no se malinterprete lo que voy a decir. Creo que cuando se hace, tú has estado de los dos lados, así que claramente me vas a poder responder. Hacer la selección es más fácil de cubrir clubes o estar en el día a día del campeonato. ¿Por qué pienso esto? Porque cuando uno hace la selección, es como si el Perú gana, estamos todos felices. Si Perú pierde, quizás están todos felices, pues no se la agarran tanto porque no hay una, no hay como una crítica hacia alguien, hacia un equipo parcializada. Ahora, tú que estás en el día a día, porque estás en el día a día de la selección y también estás en el día a día hablando de los clubes, cuando dices algo de Alianza te dicen que eres de la U. Cuando dices algo de la U te dicen que eres de Alianza. Entonces, es más, hay una carnicería mayor cuando se cubre clubes que cuando se cubre esa selección. Cerrado. Sí, de todas maneras. Pero igual, yo te diría que me afecta más todo lo relacionado a la selección, para bien y para mal. Pese a que sí, evidentemente es como elogiar a la U e inmediatamente te convierte en hincha de la U y criticar a Alianza te convierte en hincha de la U y viceversa. Es como, no puedes luchar contra eso. ¿Pero piensas en eso? O sea, a la hora de decir una crítica, ¿piensas dos veces antes lo que vas a decir por lo que pueda pensar la gente? ¿O no te importa? No, 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 no pienso, a ver, si tengo una idea muy firme con respecto a algo, a ver, sé que el impacto que va a tener hablar de la U o de Alianza es grande y sí trato de estar muy seguro de lo que voy a decir. Si quieres, en ese sentido sí, ¿no? Es como darle un poquito más de atención porque pasa que a veces estás al aire y te olvidas que estás, o sea, lo haces todas las noches y de repente un día estás más relajado, más ligero. Cuando se trata de algún tema importante de U, Alianza, que está en selección, quizás si le pongo un poco más de atención, elijo bien mis palabras, ¿no? En ese sentido sí, pero si tengo una postura firme sobre algo y la quiero decir, la digo. ¿Qué es lo más bravo que has dicho en televisión? Por lo cual quizás se hayan crucificado, pero tú digas, no, tenías razón. Sí, me pasó y fueron días tensos cuando yo me entero que había clubes en la época en la cual estaba Alianza peleando el descenso. Recuerdo que había circuló un rumor, me llevó la información, era rumor, pero a mí me llevó una información concreta de diferentes fuentes que habían equipos pidiendo que no haya descenso ese año o algo muy parecido, ¿no? Uno de ellos era Alianza. No solo era Alianza, pero uno de ellos era Alianza y lo tuiteé y fue muy fuerte, fue un golpe muy fuerte y evidentemente a la social alianza no le gustó para nada esa información que además yo reconozco que después en un segundo tweet pongo los otros equipos que también estaban pidiendo lo mismo. Y si hago una autocrítica quizás todo debió estar en el mismo tweet para que no se enfoque todo en Alianza. Pero la información era real y era concreta y la había podido corroborar con diferentes fuentes. En Alianza me lo reconocieron después, ¿no? Pero te pegaron por todos lados. Me pegaron por todos lados y recibí amenazas también. Ah, bueno. Porque era, porque claro, entiendo que era una información muy dura de... Sí, me escribieron diferentes personas a decirme de todo. Después no pasó mayores. Pero amenazas como que te vamos a buscar, cosas así. Sí, yo sé por dónde paras, yo sé por dónde vives, te gusta correr por aquí, te gusta correr por allá, que no te sorprenda que pase esto, que pase lo otro. Era un momento muy difícil para Alianza. Yo sabía que era una información muy sensible que iba a tocar, que iba a generar impacto y reconozco de mi lado. No me arrepiento de haberla dado en ningún momento. Me arrepentí, es más, en la noche corroboré lo que había tuiteado, pero sí creo que debí incluir a todos los clubes en el mismo tuit. Pero eso es por una información y por una opinión. Por ejemplo, a mí me pasó en el Clásico. Yo en el Clásico me voy bromeando, digo que el más bajito del Clásico fue Benavente, que todavía seguía viviendo el gol de tiro libre contra Manucci, y a veces me lo picante, a veces digo cosas que a la gente no le gusta escuchar. El tiempo me dio la razón, por ahora, ¿no? Lo seguimos esperando. No, la verdad, me pusieron hasta Garameo. De verdad, me pasó lo mismo, me escribieron, me amenazaron, que te metes con Benavente, 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 a Benavente, a Benavente no ha rendido. Más allá de que no tengo nada contra el chico, debe ser una espectacular persona, pero futbolísticamente no ha rendido. Los tengo todos anotados, tranquilo. Ahora, pero por una opinión que has dicho, eso no me gusta. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que, no sé si coincides, cada vez es más difícil hacer periodismo en el Perú, porque se ha vuelto, el hincha, el hincha quiere que digas lo que solamente él quiere escuchar. La vez pasada, le pasó a Kevin Pacheco, que me mandó una vez hecho lamentable en Matute, la gente se le tiró encima, la vez pasada veía que el pollo viñola en Argentina, un hincha de raza y me reventaba la bandera. Es como, bueno, acá no hay periodismo partidario, es complicado, es complicado hablar, ustedes tienen un programa como Al Ángulo, que es súper visto, y yo veo que ustedes dicen una cosa y saltan los otros, ahora, ¿por qué no dijiste esto? Y descontextualizan todo, es jodido hacer periodismo hoy en día. Sí, es cierto que las redes te dan cosas buenas, pero también es, por eso yo trato de no utilizarlas tanto, sobre todo Twitter, lo uso para informarme, por ahí leo algunas cosas, y si decido meterme es aceptando con lo que me voy a encontrar, aceptando que son las nuevas reglas del juego. ¿Me gustan o no me gustan? Me parece que Twitter es un espacio muy hostil y no deberíamos normalizarlo. Es el paraíso de los cobardes mejor. Que las redes en general, cuando se trata de criticar o cuando se trata de polemizar alrededor del fútbol, son muy pocos los que lo hacen con respeto y lo lamento, o sea, siento que es algo que nos resta como sociedad y que nos resta y que resta en general, porque evidentemente la gente quiere poder opinar con respeto, los periodistas también, de alguna manera consciente o inconsciente, a nadie le gusta que le estén mentando a la madre. Pero bloqueo, yo bloqueo. Claro, por eso, pero por eso te decía de alguna manera consciente o inconsciente, por más que tú digas no me interesa o no lo voy a leer, cuando le des una mentada de madre no te gusta, pues a nadie le gusta, a unos les importará más, a otros menos. Que yo conscientemente diga por esto no voy a opinar de determinada manera, no, pero quizás hay parte de nuestro inconsciente que dice hoy ya no tengo ganas de comprarme puteadas, hoy ya no tengo ganas de recibir mensajes de mierda, entonces puede serlo, que en algún momento ya voy a jugar un partido tranquilo, una amistosa, pero si de verdad siento que quiero decir algo, tengo una opinión muy honesta con algún tema que me ha pasado, la digo, la digo, porque si no ya sería entrar en un conflicto mayor que el de recibir mentadas de madre, que es el de cuestionarme a mí mismo si estoy haciendo el periodismo como me nace. Ese sería el insulto mayor, digamos, y no lo disfrutaría. Y traicionarte a ti mismo. Y no lo disfrutaría. Entonces, entre tener que elegir de no decir algo para que no se moleste un sector de la gente o molestarme conmigo mismo porque no estoy haciendo las cosas que me salen con naturalidad, prefiero decir puteadas. Cerrado. Claro, y no traicionarte a ti mismo, que es lo importante. Al ángulo, debe ser, como dice el señor Cabrera, a quien le comunico mediante esta entrevista que sigo esperando que me conteste el mensaje de Instagram. Increíble. Yo he hecho teatro. ¿No te va a volar? No, no me da volar. ¿No te va a volar? Está agrandado. Yo me encargo. Yo he hecho teatro con Franco Cabrera y siempre lo digo. Es el mejor Rafiki que he visto en mi vida en el Rey León. No tienes idea lo que me hizo reír. Es muy bueno. Lo que me hizo reír es espectacular. Pero está ocupado. Bueno, Franco Cabrera. Yo te voy a llevar. Ok, llévame con Cabrera. Tienen el programa de cable con el rating de señal abierto. Por ahí, señal abierto. que empezaste, bueno, no quiero terminar la entrevista sin hablar de Daniel, claramente, pero ¿qué se siente ser parte de un programa que ha durado tantos años que ha ganado premios y que es tan visto? Porque la gente le saca el ancho a veces y dice, ah, lo está viendo. Es como yo siempre digo, ¿no? Como le pegan a los guerreros, por ejemplo. Pero ven, tienes 20 puntos de rating. Entonces, ¿qué se siente formar parte de un programa que todo el mundo ve, en verdad? Y al que le encanta y en el cual estás con amigos y disfrutas y se habla de fútbol? Mucho orgullo. Mucho orgullo y a la vez ratitud. Las puteadas en redes, ¿no es cierto? Sí, claro, en redes. No, hablo de redes. Claro, las puteadas en redes. ¿Por qué te he dado este comentario? Porque en vivo, en la calle, el cariño que recibimos por al ángulo es brutal. Es brutal. O sea, yo a veces digo, en serio tanto, o sea, gracias por ese cariño. No sé si merecemos ese nivel de cariño, pero es muy frecuente y ¿sabes cuándo lo disfruto más? Cuando me lo dice una familia completa. No solamente el hombre o papá futbolero. La mamá también futbolera o la mamá que te dice, yo veía de vez en cuando pero por mi esposo empecé a ver y ahora me encanta. Y me encanta cuando ustedes hacen esto o hacen lo otro. A veces familias completas con hijos. Entonces, saber que no solamente hemos llegado al público tradicional. Porque además no es un periodismo tradicional. más allá de que hablan de fútbol, también hay entretenimiento. Mucha gente, yo siempre digo, la crisis está en todos lados, todo el mundo lo va a festivar. Pero ustedes hacen un programa que además se entretiene porque a veces se juegan en ritmo, o sea, cuentan historias, se vacilan. Entonces, es una charla de amigos más que un programa de análisis sentado. No, o sea, yo entiendo que la televisión tiene sus formatos. Después de todo de su programa en el cual tú te sientas a analizar con Reba, con Horacio, es completamente diferente. Esa es una conversación de amigos y de patas. Sí, sí. Tú me hablas de eso. Yo considero, primero decirlo lo otro, ¿no? Cruzarme con señoras de 70 años que ven el programa, señoras de 70 años que ven el programa y se divierten, no se divierten probablemente con el análisis de fútbol, se divierten con las dinámicas que se generan, con las dinámicas humanas que se generan, con los juegos, con la chacota, también con las peleas. Ay, me encanta como pelean, me dicen, señoras de 70 años, señora de 70 años. Y yo digo, en sí, digamos a este público qué paja, qué paja. Y ese reconocimiento en la calle no tiene cómo pagarse. Ese es el regalo mayor. Entonces, por eso, orgullo de saber que podemos lograr eso y la actitud de poder estar en ese espacio. Y hay otra cosa más. Tú me preguntás por amigos en periodismo. Yo considero que en este tiempo he construido con cada uno de ellos por diferentes motivos y de diferentes maneras una relación de amistad. Yo sí te podría decir, sin dudar, que los considero mis amigos. Quizás, quizás en algún momento ya no esté el programa, pierda contacto. Pero en este momento con las relaciones humanas que hemos generado, no solo dentro del programa, fuera del programa, con viajes, con conversaciones personales, compartiendo almuerzos, comidas, chelas, deportes. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy especial y tiene un lado humano que yo disfruto un montón y que aprecio un montón. ¿Sabes qué? Reba acá me dijo que sus amigos, su círculo de amigos estaba lejos del fútbol, pero que pese a la diferencia de edad, a ti te consideraba un amigo. Me dijo que había generado un vínculo muy bacán en el programa. Tengo unas conversas con Reba. A Reba, ¿cómo se le ve al aire? Se le ve más analítico, más concreto. Últimamente, sí suelta sus cosas, sus cosas más espirituales, más humanas, ¿no? Las últimas veces. Tipo muy inteligente, muy inteligente, me encanta su manera de analizar. Las charlas que nos hemos metido sobre psicología, sobre relaciones personales, sobre nuestras propias terapias. Hablamos de nuestra terapia. ¿Qué hablaste? ¿Qué hablaste? Hicimos un curso, a ver, yo le pasé una cosa que eran 30 días de meditación. Lo hiciste. Y lo hizo, hizo los 30 días de meditación, empezamos a correr juntos. Con Reba hemos, sí, en los últimos años hemos, es más, alquilamos casas juntos en Punta Hermosa hace dos años. El año de la pandemia, cuando se estaba yendo la pandemia y regresó, nos jodimos porque alquilamos casas y no podíamos ir a la playa. Entonces, ya te imaginarás, ante la falta de planes, este, había que comprar el doble de cerveza, ¿no? Alquilamos casas juntos. Tú no aquí en las casas con alguien que solamente compartes un espacio de chamba, sino porque hay una confianza especial. Pero con mi tío Chávar y también hablamos de otras cosas bien bacanes, con Pedrito, miles de aventuras, Franco contemporáneo conmigo, he vivido con Franco. Franco siendo tu Rubén. Ha sido mi roommate. Te lo haré algo, Franco. Te hemos vivido seis meses juntos. Ese departamento, si hablara, si hablara ese departamento. Es más tranquilo de lo que cree. Sí. Porque Franco es, yo también me considero muy parecido en ese sentido, dejas todo en la cancha cuando estás en la cancha y tienes un bajón también. Un bajón, quiero decir, no te da la energía para estar arriba todo el tiempo. Sí. No, entonces, la Jato es ese bajón. Pero cuando está arriba en la Jato es igual de jodido, igual de gracioso, igual de creativo que en la tele o que en cualquier lugar público. Sí, la verdad que es un gran personaje, es un gran personaje. Ahora, Daniel, trabajaste con él. Sí. ¿Qué significó la partida de Daniel para ti? Uf, fue durísima, completamente inesperada. Yo estaba ese día en la pichanga con él y... Ah, tú estabas en la pichanga. Sí, claro, yo estaba en la pichanga y vi su malestar, le ofrecí un polo seco, me quité y al poco tiempo me enteré. El impacto fue muy grande, la tristeza fue muy grande, me acuerdo cada detalle de ese día y el día siguiente y el día anterior. Y cuando pienso en él, sigo sintiendo la misma admiración que tuve desde que empecé a seguir su trabajo. Mi admiración era tan grande que yo en el año 2010, antes de entrar al canal, o 2009, yo me enteré que dictaba un curso chiquito en las torres de San Felipe que me quedaban lejísimos de mi casa cuando yo vivía en Villa, a una hora de mi casa, los sábados en la mañana, yo los viernes salía, pero dije, yo quiero llevar el curso con él. Yo me quiero preparar y a mí me encanta lo que hace Daniel Peredo y quiero llevar el curso con él. Esto fue un año antes o meses antes de empezar a ejercer. Me acuerdo clarito de cómo fue el curso, éramos bien poquitos y desde ese momento yo había tenido una gran admiración por su chamba y siempre que trabajaba con él o sabía que me iba a tocar con él, yo me exigía más, me preparaba más porque sabía que el desafío de ese día era más grande. Y porque él te exigía también. Y porque al mismo tiempo la motivación de mí era grande. Él me exigía, pero él me exigía porque él sentía que yo podía estar a la altura de lo que él iba a pedirme en la transmisión. Y era muy justo, ¿sabes por qué? Porque cuando hoy veía que yo respondía a un dato o a una información o a una transmisión o a preguntas que él me planteaba que no eran tan sencillas, él lo reconocía al aire. Muchas veces lo reconocía al aire. Alguna vez incluso lo reconoció en un tuit. ¿Te acuerdas que Daniel después de los partidos ponía la figura, el destacado, la IAPA? Venció con Rosa. Venció con Rosa y la IAPA. Un día en un tuit y a mí, yo lo recuerdo mucho porque me emocionó. Me emocionó, le conté a mi gente cercana, le conté a mi familia. Él me dedicó a la IAPA. Jugaba en Alianza y San Martín en Matute y yo cada vez me obsesionaba más con tener más datos y más datos y más datos. Hoy ya no lo hago tan así porque ya la preparación de la transmisión es interminable y a un punto donde no la disfrutaba. Y ya estás claro. Pero en ese momento estaba muy metido y muy, o sea, muy metido de esa manera, de tener todo. Y el partido estaba cero a cero y yo dije, ojo que en los últimos partidos de la San Martín algo pasó del 85 al 90. Me la jugué porque él me había dicho, tus datos están espectaculares pero adelántate y si no sale, no sale. Tú das el dato y confirmas una tendencia pero si te adelantas quedas espectacular. Adelántate. Te estás anticipando. Partido cero a cero minuto 80 y yo me adelanté que en los últimos cinco podía pasar algo. Algún gol de algún equipo se dio y él le dedicó el dato y dejó. La IAPA para Michael que se la jugó y eso demuestra que estar en campo no solamente tiene que ver con contar lo que pasa abajo sino con prepararse para un partido en base estadística. En fin, me dedicó un pedazo a su tweet y para mí fue como un regalo, fue un premio. A nosotros nos hacen leña siempre. Al periodista es fácil de criticarlo, nosotros no tenemos hinchas y pocas veces nos elogian. No digo el autobombo pero el bombo para los compañeros es algo que también he aprendido de Daniel y trato siempre de reconocer a alguno cuando dice algo así porque me parece que es darle un mérito al trabajo de los demás. No es fácil nuestra chamba. Hay gente que cree que es sencillo ir ahí a hacer un partido para verte a la hora de campo y decir tres pachotadas. No es sencillo, hay una chamba de investigación, hay una chamba de trabajo, hay una chamba que mucha gente no valora. Voy a cerrar la etapa Michael Zucker periodista, entramos en la parte final de la entrevista y quiero hablar de Michael Zucker como persona. Pocos lo saben, tú ahora estás de novio, estás enamorado, ¿eres romántico o no? Sí, sí soy romántico, sí soy romántico. No es todo el tiempo y no es a un nivel como para considerarse quizás mi virtud principal en una relación, pero yo creo que si tú le preguntas a mi enamorada eso te va a decir sí, Michael es romántico. Ahora, a ver, ¿cómo has tenido enamoradas mediáticas? ¿O has salido con chicas mediáticas y no te, o sea, no te dan miedo a los ampays, o sea, ¿nunca te planteaste eso? Sí, o sea, no me gustaba, te soy bien honesto, algunas veces que aparecí en programas de farándula no me sentí cómodo. Tampoco fue un drama, pero no me sentí cómodo. Independientemente de que no tenga nada que ocultar, porque ninguno de los casos tenía nada que ocultar. Experimenté la sensación de estar ahí, de que se hable, que por ahí me buscaran en el canal para preguntarme un par de cosas, más por la otra persona, ¿no? Ah, te fueron a buscar el canal. Sí, me fueron a buscar el canal. Obviamente más por el protagonismo de la otra persona que el mío, pero fueron a buscar y no fue como, no, 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 no me pareció divertido, dije, este, lo tomé como experiencia, como aprendizaje. Eso, eso no es, no era determinante para una futura decisión. Claro, pero sí lo meditabas. Pero sí era importante para yo saber que si me tocaba volver a estar en ese lugar, manejarlo con más discreción, digamos, ¿no? Porque no me, no me gustaba que se esté hablando de mí y de la relación de pareja en un programa de televisión. Además, porque claro, estabas con una persona que era mediática y que está en el día a día y que en programas en los cuales se disparan todo el día, Sí. era como, era complicado. Igual, había que vivirlo para saberlo también, no es como, yo no había pasado por eso, yo estoy en otro rubro, en otra historia, este, y sí, la conclusión en la que llegué fue, no, no es tan baja. Una de las personas con las que estuviste, a la cual, bueno, voy a decir el nombre si no tengo poa, es Anaí, Anaí de Cárdenas, a la cual está cordialmente invitada, estamos haciendo todos mis trámites, ahora está de viaje, quiero decir que es mi amor platónico, o sea, por ahí no te pasó muy bien que digamos, no sale su car, creo, se la adoran ahí, desde que estaba en R con R, en Abacilar con Raúl, tú sabes que, bueno, tengo un contacto ahí, Bruno Rocina, que es un amigo mío, le digo, pero ¿por qué es tanta fan de entrevistar a Anaí? Porque, es mi amor platónico, le digo, si tiene que estar acá, le tengo que decir en la cara que es mi amor platónico. Pasó por algo complicado, cuando, ¿tenían vínculo ustedes cuando pasó por eso? No, no, ya no teníamos vínculo, pero le escribí, y me respondió con mucho cariño, valoró que le escriba, si recuerdo lo he escrito, me dio mucha pena enterarme, aunque el otro lado sabía, sé lo luchadora que es, he visto de cerca cómo se esfuerza, en todo sentido, cómo hace lo que puede por salir adelante, en todo aspecto, todos los rubros importantes de su vida, y sabía que iba a luchar mucho, pero eso no hizo que no me preocupe, ¿no? Y le escribí, me respondió con mucha amabilidad, y ese fue el único contacto que tuvimos. Y qué bueno, qué bueno que esté bien, porque en verdad es una luchadora de la vida. Ahora, ahora estás tranquilo, obviamente, pero Michael, es un gran soltero, sales, te gusta la fiesta, es medio grande, medio flaco eres, es como que te gusta salir de noche, o ahora ya no tanto, bueno, ahora ya no tanto, pero antes. Últimamente, fui y tuve una enamorada, terminé unos meses, casi un año. ¿Cuánto tiempo tienes con tu enamoradora? Ahorita ya tenemos un poco más de seis meses, pero en el medio, tuve una enamorada anterior y tuve un espacio de un año, más o menos. ¿Y ese año no? ¿Cuánto tiempo tuve? Sí, más o menos un año, un poquito más de repente, y en ese año me di cuenta que sí, confirmó una vez más que me gusta salir, pero también descubrí que ya no tanto, que menos, he salido un montón de mi vida, no he tenido relaciones muy largas en general, he tenido muchos espacios, he diferentes enamoradas, sí, pero cortas. ¿Eres tiroteador? O sea, eres como que, de los que, soltero, o sea, encarador con las flacas, en las discotecas o no. Yo no te imagino la verdad, encarador. No soy, lento no soy, pero es como, me gusta conversar en general, en general, o sea. Pero en una discoteca, una chica bailando, te gusta, vas y la sacas o es como la analizas, la pieza. No, tan rápido tampoco. O sea, no es como que digo, pero si me parece simpática y veo que después de bailar, se tomo una chela, me acerco, si veo que no hay, que hay cero, o sea, que no veo ni media señal, la pienso, no es como que digo, no, no hay ni media señal porque es a propósito, no. Si me tomo mi tiempo, o sea, si analizo mi partido. ¿Pero has ganado por la tele o no? Analizo mi partido. O sea, escúchame, la tele, bueno, este ya es rubio, no, a mí la tele me hace rubio, ojos verdes. ¿Has ganado por la tele? Bueno, antes no jugaba los partidos, no me presentaba, ahora jugamos, ahí ponemos, a veces gana, a veces empate, que es el último minuto, pero la tele, a ver, era un club. Tengo mis, hay días que me provoca quedarme en la barra, chupando con un pata y cagándome de risa, y hay días que sí, estoy más inquieto, hay días que estoy más inquieto y si no es acá, me voy a la otra discoteca y a ver, no, y sí, y si es que veo algo que me parece, alguien que me parece interesante, simpática, trato de, de alguna manera, ¿no? A ganar terreno. A jugar en campo rival, a ganar un poquito de terreno, ¿no? Ya, presión alta no, presión alta no, bloque medio, bloque medio, ya, si es que te dan pelota, ya puede ser presión alta, ¿no? Presión alta, pero, pero sí, no, ni el que llega a la discoteca inmediatamente está, no, 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 ni el que se llena de confianza el toque, no, yo mismo soy, no, pero tampoco el, tampoco el que está ahí sentado, esperando, si es que algo me llama la atención o alguien me llama la atención, este, sigo, sigo mi instinto. Y alguna vez una chica te ha dicho ya hoy, ah, sí, ¿qué tal? No, soy Michael Zucker, pero no, esa cosa, y la saca de la mente te dice, ¿quién eres? ¿Te ha pasado? ¿Nunca te he dicho quién eres? No me expongo a eso, nunca hay el soy Michael Zucker, eso no, no, esa frase no sale de mí. No, pero a ver, pero escúchame, no, obviamente no soy Michael Zucker, pero, pero uno piensa que por ahí te puede reconocer, te puede reconocer, ¿quién eres? O sea, te pide una foto en una discoteca, te pasa, te pide una foto, Michael, una foto, Michael, y de repente la frase te dice, ¿quién eres? ¿Por qué te sacan una foto contigo? Sí, 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 sí me ha pasado, sí me ha pasado. Y ante eso, mejor, doble de ese reto. Eso es mejor, porque ese quién eres, te lleva a una conversación, entonces, lo que tú quieres hacer, si te interesa alguien, quieres abrir primero una conversación, ¿no? A mí sí me gusta conversar, me parece paja conversar, por eso tú me dices, la ves bailando, la sacas a bailar, tengo que reconocer. Igual no te veo mucho que baile, déjame decir. Por eso, si la saco a bailar, sacar a bailar tiene que ser el último paso, cuando ya le caí bien. Porque si la saco a bailar, antes de caerle bien, probablemente perdí el partido, ahí se acabó el partido, ¿no? Entonces, primero caerle bien, bacán, y después puede ser que haya un baile, puede ser, tengo que estar con mucha confianza. Y con mucho trabajo. Y con mucho trabajo. Sí, se me ha pasado varias veces que me dicen, maña, no sabía, porque yo no, sorry, yo no veo fútbol, no, o sea, olvídate, no tienes por qué disculparte, ¿no? O sea. No te cases sin antes conocer el tomate de cieneguilla, bodas y eventos integrales, todo en un solo lugar, disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos. Alístate, cásate y diviértete. Te lo digo corazón, pensando en que salgo en televisión, una vez que alguien te pasa la voz o te dice algo, ahí entras en amaña que, o sea, claro, te acuerdas y dices, o sea, es consciente de lo que implica tu chamba, y el impacto de tu chamba y es bonito, pero cuando yo salgo de la calle, tú lo has dicho hace un rato, eres disperso o distraído, salgo pensando en que tengo que ir a en cualquier cosa, o sea, ¿no? Y cuando digo una discoteca, estoy pensando también en la, estoy con Michelle en la mano, cagándome de risa, o sea, no, no es algo que lo tienes presente hasta que algo te hace que te acuerdes, pero no te la crees, yo una vez la caí en una discoteca a la flaca, me dijo, ¿te puedo agregar a esa? Sí, búscame como G grande a siete, soy el del Checa Azul, le dije, un imbécil, un imbécil, soy el del Checa Azul, le dije, un imbécil, la Checa se va a ver en ese juego. si te puede pasar que dices, cuando me agregue, se va a dar cuenta más seguidores que la mayoría de personas que va a conocer el del Checa Azul. No lo tengo yo, nunca lo busqué, nunca lo pedí. Eso también me distraído. Ah, bueno. No tengo Checa Azul. Escúchame, no lo busques, yo te juro, yo Instagram de mierda tres años te escribí para que me digas el Checa Azul. Nunca intenté tanto. Yo no intenté. No, yo no intenté por un tema de, o sea, tienes que mandar el pasaporte, no es muy complicado, pero inténtalo porque sabes qué pasa si no te pueden crear cuentas fake y es más fácil que te bajen la cuenta. Solamente por eso, porque te pueden bajar la cuenta. Así que, como conseguí. Si alguna vez he dicho, bueno, la conocí, bacán, cuando la agregue, quizás me voy a subir unos puntos. Ahí está. Para terminar y para cerrar, te agradezco que estés acá con nosotros. El nuevo proyecto, cuéntame este nuevo proyecto con Mauricio. Son muy patas, Mauricio. Quiero decirte, ¿tú eres disperso? Mauricio le dije, cuéntame datos de Michael Zucker. Y Mauricio me dijo, le gusta la Lazio, le digo, cuéntame algo fuera del fútbol. Estos son patas, no salen. Hijo, tampoco creerlo. Hoy no voy a hacer mierda en el programa, por eso que acabas de decir, no puedo creerlo. O sea, ¿eso es lo único que conoces de mí? Sí, ¿eso es lo único que conoces de mí? Sí, le gusta la Lazio, es disperso, llega tarde, algo que no sepa, o sea, para yo como amigo. Me has preguntado por la noche. Mauricio es una de las personas con las que más noches he compartido. ¿Qué es lo que seguro no te quiso exponer? Noche de discoteca, viajes, hemos parado muchísimo juntos porque nos conectan intereses en común. Salir es un interés en común, sí, él sale, él ya no tanto, yo tampoco, yo también menos. Él también está enamorado. Pero entre nuestros 25, 30, oh, lo que sale a Mauricio no le demola, lo que salía a Mauricio. Y yo lo acompañaba. Bueno, para cuidarlo. No siempre, no siempre, pero casi siempre. Igual que eso, ¿eh? Mauricio le demola y Michael Zucker, hermano. Yo estoy admirado, el pala le levanta. Admirado, no solamente por esas experiencias de noche, sino admirado por su pasión para la chamba. Él no solamente está ilusionado y emocionado de sentarse a hablar. Todo lo que es la producción, todo lo que es armar un programa, la escenografía, la tapa, el titular, la pepa, la información, lo disfruta mucho. Todo, todo. Yo disfruto algunas cosas más que otras, ¿no? Él lo disfruta todo y le pone un montón de punch a este proyecto que tenemos juntos. Él me dijo, oye, hay que sentarnos en mi casa a hablar. En enero fue, cuando todavía no arrancaba el torneo, a ver qué pasa. Nos sentamos, hubo una linda respuesta de la gente, le agradezco a la gente que siga mano a mano porque de verdad un cariño alucinante y nos ha ayudado a crecer rápido. Mano a mano, síganos. Mano a mano, 12 y media del día de lunes a viernes. Ahorita en un toque. No llegamos. Va a llegar tarde. Está bien. Qué raro. No, a mí sí ya me digo, dame un minuto de descuento. Dame tres minutos de descuento. Y Mauricio de verdad que es un crack. O sea, es un gusto trabajar con un amigo porque es mi bro de toda la vida y siempre tuvimos esta idea como un sueño. Él estuvo en Movistar, él estuvo en el canal, hicimos cancha dos o tres veces juntos de algún partido de primera división. Pero no coincidimos tanto tiempo y cuando coincidimos no necesariamente trabajábamos juntos. Pocas veces quedó esta idea y como jugando lo probamos en enero, funcionó y ahora estamos haciéndolo cada vez más profesional, digamos, ¿no? Bueno, lo felicito en verdad. Mucha gente cree que los programas de YouTube son competencia entre sí. No, somos complementarios, siempre lo digo. Totalmente. Uno no compite con el otro, el YouTube te permite que quede grabado y que lo puedas ver en cualquier momento. Así que, más allá que ustedes lo sigan a cierta hora, si no lo veis a esa hora lo puedes ver después también y lo disfrutan. Así que nada, el mejor de los éxitos es de mano a mano, ya lo saben, síganos a Mauricio y a Michael. Y te reconozco algo, cuando hemos empezado a hacer esto y hemos empezado a ver contenidos parecidos de gente del medio, uno de los contenidos inspiradores es el tuyo. Gracias. Te hemos visto y dicho, Mangel, el flaco ha crecido rápido, tiene impacto, lo hace bien. Es cuestión de meterle ganas, tú lo has dicho. Es más, hemos visto algunas cuestiones tuyas como de frecuencia, de cómo lo has armado, también para tomar las 50. Sí, ahí estábamos conversando fuera de cámaras. Así que nada, nos felicitaciones. Te agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Qué tal lo pasaste? Espectacular. Bien hermano. Michael Sugar, estamos con nosotros. Díganos muertos. Este programa llegó gracias a Mi Tercer Lugar Surco, Securex, Ultralon y Parables Coptu. ¡Joma!